y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno cuenta regresiva hacia la eternidad durante esta semana comenzando desde el sábado pasado y terminando mañana hemos estado viendo una serie de temas sobre las cosas que han de suceder desde ahora en adelante hasta la venida de nuestro señor jesucristo y mañana nos toca ver el tema por la mañana la gran liberación y por la tarde la consumación final la venida de nuestro señor jesucristo el profeta daniel hablando de los tiempos que se avecinan en el capítulo 12 del libro de daniel daniel capítulo 12 pueden buscar conmigo escribió estas solemnias palabras escribió estas solemnes palabras en aquel tiempo se levantará Miguel en hebreo Mikael en inglés Michael Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro este tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente ni lo habrá se le conoce también en palabras del señor Jesús como la gran tribulación y si bien las malas noticias son que antes que aparezca el señor Jesús en las nubes del cielo y venga a buscar a su pueblo va a haber un tiempo de terrible tribulación de terrible angustia cual nunca fue nosotros estamos viendo como este mundo va en esta recta final las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día lo que estamos viendo desde el año 2020 las cosas comenzaron a enlistarse de tal manera que el mundo entero se dio cuenta que nunca más volveríamos a lo que era antes la normalidad el año 2021 siguió trayendo presagios de cómo el control de la población mundial puede ser lograda por un asunto de emergencia y hemos visto cómo la gente tiene que someterse y las naciones del mundo han cooperado los gobiernos de la tierra a las instrucciones de las naciones unidas en su organismo de salud el organismo mundial de la salud imponiendo no solamente cuarentena y restricción de libertad en los individuos pero también en las naciones cerrando fronteras poniendo nuevas restricciones aún para nuestra nación en los Estados Unidos se restringieron en gran medida las entradas a este país todo esto como aprendimos en esta semana pestilencias terremotos desastres son presagios de algo peor que viene Jesús lo puso de esta manera y todo esto será principio de dolores y usted dice se puede poner peor de lo que está ahora yo quisiera decirles a ustedes que no se va a poner peor pero si les digo eso les estaría engañando porque la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor y que esto es solo el comienzo Jesús dijo esto es principio de dolores y ya aprendimos que cuando se dispare el gatillo el detonador que es cuando las naciones juntas bajo un gobierno global impongan primero los Estados Unidos dará el ejemplo de imponer una ley que no le van a llamar de carácter religioso sino una ley de carácter ecológico posiblemente el día para el descanso de la tierra o un día para el descanso de los trabajadores un día laboral es decir una ley de carácter laboral o una ley de carácter familiar para el bienestar de las familias puede ser una ley de emergencia por las situaciones terribles que se darán alguna catástrofe como está profetizado que vendrá que llevará a que se imponga la ley de descanso dominical y ese es el detonador para contar la cuenta regresiva countdown to eternity conteo hacia el final y vamos a poder contar los días los meses y los años hasta que venga la liberación del pueblo de Dios lo bueno lo malo es que viene el tiempo de angustia eso es lo malo y no podemos salirnos de esto quisiéramos poder decir no se preocupen pero no va a ser así viene no solo el profeta Daniel lo profetizó pero también el señor Jesucristo san mateo capítulo 24 y versículo 21 declaró porque habrá entonces grande tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y agrega versículo 22 y aquellos días no se acortasen nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados una tribulación tan grande dijo el señor Jesús como no ha habido desde que existe nación sobre la tierra esas son las malas noticias que viene un tiempo de terrible tribulación pero las buenas noticias son que en ese tiempo volviendo a el versículo anterior Daniel 12 versículo 1 pero en aquel tiempo piense como termina el versículo en aquel tiempo que tiempo comienza diciendo en aquel tiempo se levantará Micael el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo que defiende al pueblo de Dios y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro entonces las buenas noticias son que en ese tiempo de angustia también traerá la liberación final del pueblo de Dios por eso Dios nos revela lo que ha de suceder y el libro de Daniel en el capítulo 12 tiene mucho que enseñarnos con respecto a ese tiempo de angustia que se avecina Daniel quedó tremendamente espantado preocupado al ver lo que el Señor le mostró en la profecía que le fue revelada la profecía del libro de la verdad porque cuando el Señor Jesucristo mismo se le apareció a Daniel piense que aquí hay algo muy interesante hay dos libros proféticos por excelencia el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento y ambos libros le fueron revelados a profetas del Señor que ya eran mayores de edad muy mayores en el caso de Juan cuando él recibió la visión o las visiones que ahora componen el libro de Apocalipsis Juan tenía más de 90 años de edad y sin embargo registró todo lo que el Señor le mostró piense que la orden del Señor Jesucristo cuando se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos donde él estaba prisionero por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo dice en el versículo 9 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación esto es Apocalipsis 1 9 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación él ya sabía lo que era la tribulación porque la escritura nos dice que todo el que quiera vivir piamente en obediencia en servicio a Cristo Jesús padecerá tribulación padecerá persecución y no va a ser diferente ahora el final de la historia de este mundo yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios por predicar la palabra de Dios y y el testimonio de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y porque él daba a conocer lo que Dios le revelaba a él a través del testimonio que Jesús le daba terminó en la cárcel porque Patmos era una colonia penal del imperio romano dice el versículo 10 yo Juan estaba en el espíritu en el día del Señor el apóstol Juan ya mayor anciano de cabello blanco con más de 90 años de edad estaba adorando en un lugar retraído en esa isla rocosa junto al mar buscó un lugarcito donde estar en comunión con su padre celestial en ese santo sábado y dice estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamos y a Tiras Ardis Filadelfia y la Odisea y Juan obedeció y escribió lo que el Señor le reveló y así es como nosotros tenemos el libro de Apocalipsis porque él lo envió a las siete iglesias y desde aquel entonces no solamente fue atesorado lo que Juan escribió pero se copió miles de veces para enviarlo a todas partes de las iglesias cristianas y así llegó hasta nuestros días y Juan sigue describiendo y yo me di vuelta dice el versículo 12 yo me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno y su voz como el estruendo de una gran catarata de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza y dice Juan cuando yo lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del aves escribe aquí va la segunda vez que el Señor le da la orden escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y así Juan cumplió fielmente con escribir los mensajes que el Señor Jesucristo mismo le reveló y así tenemos el libro de Apocalipsis ahora volvamos al libro de Daniel Daniel también un profeta del Señor pero que vivió dos perdón vivió seiscientos años antes de que Cristo naciera es decir desde que Daniel escribió su libro hasta que Juan escribió su libro pasaron setecientos años setecientos años porque Juan escribió su libro alrededor del año noventa y seis después del nacimiento de Cristo y Daniel escribió su libro alrededor de seiscientos años antes de Cristo el profeta Daniel registra en su libro cuatro grandes visiones que el Señor le reveló no las vamos a ver en esta noche pero la última visión es donde a Juan se le mostró ese tiempo de angustia y esa visión les digo rápidamente las cuatro visiones son la primera la que está en el capítulo dos de Daniel de la gran estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel le explicó al rey Nabucodonosor el significado de la historia de la humanidad y lo llevó desde sus días hasta la venida del Señor Jesús luego la segunda visión profética esta la tuvo el mismo Daniel y en esta visión también se le mostró a Daniel cuatro bestias que peleaban salían del mar y como una tras otra iban consiguiendo el dominio de la humanidad y bueno la visión sigue hasta la escena del juicio que fue lo que vimos nosotros anoche Daniel capítulo siete la segunda visión y dice en el versículo nueve estaba yo mirando Daniel siete nueve hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ahí está la escena del juicio allá en el cielo del cual nosotros estudiamos anoche y el fin de la gracia eso está en la segunda visión de Daniel la tercera visión está en el capítulo siete verdad la tercera visión está en el capítulo ocho y nueve de Daniel y es una profecía impresionante en el capítulo siete nos habla de que los libros fueron abiertos y el juez se sentó para hacer juicio en el capítulo ocho que viene la próxima visión el señor Jesucristo le revela a Daniel la fecha cuando iba a iniciarse el juicio le dijo hasta dos mil y trescientos días y el santuario será purificado y también le reveló el tiempo que iba a pasar desde la época de Daniel hasta la venida del Mesías cuatrocientos noventa años setenta semanas de años vendría el Mesías daría su vida y luego al final de la historia Jesucristo iba a recibir del Padre la autoridad para juzgar esa es la tercera visión que tiene el profeta Daniel pero ahora vamos a ver la cuarta visión y para esto vayan a Daniel capítulo diez Daniel capítulo diez dice el versículo cuatro en el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y dequel el río y dequel es el río Tigris que se para hoy en día ese río la nación de Irak la antigua Babilonia de la nación de Irán hoy en día así se llaman todavía Irak e Irán y el río que las separa la frontera se llama el río Tigris hoy en día eso le pusieron los griegos más adelante pero se llamaba el río y dequel y dequel y dice yo estaba a orillas del gran río y dequel alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz fíjense cómo se parece esta visión a la visión que tuvo Juan Juan estaba junto al mar pero vio a uno también con rostro luminoso con pies bruñidos que brillaban como bronce bruñido con su rostro como el sol con sus vestiduras blancas y con un cinto de oro en su pecho eso ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 1 y Juan tenía más de 90 años y resulta que Daniel también tenía más de 90 años porque esto fue en la época del rey Ciro de Persia dice en el versículo 1 en el año tercero de Ciro rey de Persia y si nosotros sacamos la cuenta que Daniel llegó a Babilonia en el año segundo de Nabucodonosor y ahora estamos en el año tercero de Ciro rey de Persia habían pasado ya los 70 años que gobernó Babilonia y ahora ya estaban los persas en el control y por cierto los persas son los antepasados de los de Irán Irán that's Persia esa es la antigua nación de Persia y resulta que si usted le suma que el profeta Daniel tenía 18 años cuando llegó a Babilonia y el tiempo y el tiempo que gobernó Babilonia hasta que cayó la ciudad de Babilonia fue del 605 al año 538 antes de Cristo 70 años y por cierto estaba la profecía que Dios le había dado al profeta Jeremías donde le había revelado que el tiempo que los judíos por su rebeldía y desobediencia a Dios iban a estar en Babilonia era 70 años y Ciro es el rey que dio la orden para que el pueblo pudiera regresar de vuelta a Jerusalén y más adelante otro rey de Persia muy famoso también sucesor de Ciro que se llamó Artajerges dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén y de allí de esa orden para reconstruir a Jerusalén se comienza a contar la cuenta regresiva hasta el Mesías y nos da la fecha exacta cuando Cristo fue bautizado la profecía de las 70 semanas en el río Jordán y cuando murió en la cruz del Calvario todo eso se lo reveló en cuenta regresiva a Dios al profeta Daniel pero también le dijo y luego al final de 2300 años comenzará el juicio en el cielo lo que hablamos anoche Daniel quedó impresionado con lo que se le mostró pero ahora el Señor Jesús se le aparece junto al río igual que a Juan Juan viejito Daniel viejito fueron profetas en el caso de Daniel por más de 70 años fue profeta del Señor y en el caso de Juan también por más de 70 años fue apóstol y profeta del Señor la única diferencia es que a Daniel se le apareció junto al río Jidequel y a Juan se le apareció junto al mar en la isla de Patmos ambos estaban prisioneros por predicar la palabra de Dios Daniel todavía estaba en Persia había venido como esclavo prisionero a Babilonia ya habían pasado 70 años había llegado el momento cuando se iba a cumplir la profecía de que Ciro iba a dar la orden de que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén después de 70 años de cautiverio y Juan cautivo en la isla de Patmos pero miren como describe Daniel cuando vio al Señor Jesús le llama el varón vestido de lino lino es la ropa blanca que se ponía el sumo sacerdote para el día de expiación fine linen lino fino la ropa del sumo sacerdote para el día de la expiación y dice alcé mis ojos y miré estamos de vuelta en el versículo 4 en el 5 ahora alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino ceñido sus lomos con oro diufaz tenía un cinto de oro su cuerpo era como el verilo verilo es una piedra preciosa que brilla como la luz y su rostro parecía como el relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido quiere decir que se le sacó mucho brillo y repulgían y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud ustedes ven es casi exacta la descripción de lo que vio Juan Juan vio también al Señor Jesús a estos dos siervos de Dios que le sirvieron por tantos años al final de sus días Dios les permitió ver a Jesús y tener un encuentro con él es más los dos hablaron con el Señor Jesús en visión y le hicieron preguntas y Jesús les contestó en el caso de Daniel él no había conocido personalmente a Jesús pero Juan sí lo conocía porque había convivido con él tres años y medio antes de su muerte y su resurrección y qué gozo para el ancianito Juan antes de llegar al final de su vida volver a ver a su amado maestro y poder conversar con él pero dice que cuando él lo vio como estaba tan glorificado su rostro brillaba como el sol Daniel dice que era como el relámpago de brillo y sus pies como de fuego bruñido bueno todo lo que ya leímos Juan se desmayó y cayó como muerto al ver la visión y fíjense que a Daniel le pasó lo mismo Juan dice yo caí como muerto pero él vino y me tocó con su mano y me dijo no temas yo soy el primero y el último el que estuvo muerto y volvió a vivir y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del aves escribe en un libro lo que ve ahora Daniel tiene una experiencia muy similar al final de sus días y dice en el versículo 8 quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no me quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno se le fue la fuerza se desfalleció también se desmayó como Juan pero oí el sonido de sus palabras que me estaba hablando y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra se desmayó completamente como dormido en el suelo pero dice he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora y mientras esto hablaba yo mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas las mismas palabras que le dijo el señor Jesús a Juan no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido versículo 14 he venido para hacerte saber lo que ha de venir estamos en el 14 no en el 13 he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros porque la visión es para esos días wow ahora el señor jesucristo el varón vestido de lino con el rostro reculgente con la voz como de una catarata o como de una muchedumbre le dice a Daniel igual que le dijo a Juan a Daniel le dice he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días finales en los postreros días los últimos días de la historia de este mundo porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras yo estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me sobrevinieron dolores y me quedé sin fuerza ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido y él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá él estaba haciendo que se cumpla la profecía del señor pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ello sino Miguel vuestro príncipe yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo y ahora yo te mostraré la verdad y comienza a explicarle palabra por palabra todavía quedan tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará todos contra el reino de Grecia ahí le comienza a contar todo lo que va a pasar nosotros no vamos a estudiar este capítulo 11 esta noche porque comenzamos con el capítulo 12 y versículo 1 pero resulta que el capítulo 11 trae en detalle la historia desde la época de Daniel y el rey Ciro de Persia iban a venir tres reyes después de ese y un cuarto que se fue Artajerge el que dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén y desde allí se comienzan a contar los 2300 días pero después iba a venir el rey de Grecia y después iba a venir Roma iba a venir el Mesías y toda la historia está detallada en el capítulo 11 no solamente el imperio romano miren a Daniel se le explicó la época cuando iba a venir el príncipe del pacto el Mesías y la descripción que da de los emperadores romanos aunque no da sus nombres nos ayudan a decir oh este fue Augusto César el que dio el decreto de empadronarse para que Jesús pudiera nacer en Belén y luego Tiberio César el que estaba gobernando el mundo cuando Cristo murió bajo Poncio Pilato todo está descrito y luego de eso sigue hablando hoy habla de un rey que va a entrar en trato con el pueblo del pacto el pueblo del señor y con Lisonja lo va a hacer caer Constantino el grande miren si ustedes nunca han estudiado el capítulo 11 es algo fascinante porque no es bestia no es cuernos no son cabezas directamente te va explicando lo que iba a suceder en la historia porque la profecía ¿qué es profecía? profecía es la historia escrita antes que la historia suceda eso es profecía es decir Dios le revela a su profeta la historia y el profeta la escribe antes que la historia suceda y luego con el correr de los siglos se va cumpliendo al pie de la letra todo lo que Dios reveló bueno la historia sigue desenvolviéndose hasta llegar al final de los días y por eso Jesús le dijo a Daniel he venido para mostrarte lo que le va a pasar a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días y después de mostrarle toda la historia de la humanidad capítulo por capítulo los merupersas los griegos ahí habla de Alejandro Magno habla de la división en cuatro del imperio romano perdón del imperio griego habla de los generales de Alejandro Magno y como uno se hizo más potente que el otro y las luchas que se dieron dentro del imperio griego y como el pueblo de Dios fue afectado y luego vienen los romanos el imperio romano y luego viene Constantino el grande cuando junta el imperio con los violadores del pacto el pueblo de Dios que violó el pacto santo de serle leal a Dios fue engañado por Constantino y luego sigue toda la historia de los papas del imperio romano cristiano y los 1260 años de supremacía papal todo esto está descrito en el capítulo 11 y habla de la herida de muerte que iba a recibir ese poder en 1798 pero como esa herida de muerte se iba a sanar tal cual como lo dice Apocalipsis 13 y sigue explicando todo el capítulo 11 hasta llegar al final y en el versículo 40 de Daniel capítulo 11 ya comienza a hablar de nuestros días del tiempo del fin dice pero al cabo del tiempo y esa expresión en hebreo el cabo que quiere decir el cabo ustedes saben en español que quiere decir al cabo del tiempo en el tiempo final al cabo quiere decir lo último al cabo del tiempo en la biblia valera antigua lo traduce en el tiempo del fin igual que en inglés at the time of the end así dice en inglés en el tiempo del fin el rey del sur contenderá ahí lo tienen en inglés at the time of the end dice al cabo del tiempo quiere decir en el tiempo del fin at the time of the end the king of the south will push at him el rey del sur se levantará en contra del rey del norte y les dije yo no voy a explicar este capítulo hoy porque estamos ya en el capítulo 12 que tiene que ver con el tiempo de angustia pero desde el versículo 40 en adelante que dice al cabo del tiempo en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con el rey del norte y el rey del norte se levantará contra él todo esto son cosas que sucedieron ya en nuestros días y la mayoría de los que estamos aquí a menos que sean muy jóvenes es decir que tengan menos de 20 años vieron el cumplimiento de esto cuando el papado el rey del norte se levantó contra el rey del sur el comunismo e hizo caer el comunismo ese fue el papa juan pablo segundo el papa polaco que apoyó a polonia para que se independizase de Rusia y así cayó el imperio ateo el imperio ruso el rey del sur representa el ateísmo los que niegan a Dios y el papado tuvo que ver con hacer caer el imperio ruso o lo que nosotros conocimos como la unión soviética de Soviet Union y cayó en el año 1991 1989 vino cuando se vino abajo el muro de Berlín la caída del muro de Berlín porque ahí estaba dividida el mundo en Europa occidental o libre democrática y Europa oriental o Europa comunista Alemania estaba dividida por la mitad de un lado comunista y del otro lado perteneciente a Rusia y del otro lado la Alemania libre pero echaron abajo el muro y un año y poco más en 1991 se acabó la unión soviética cayó colapsó y las naciones se independizaron porque creen que ahora Rusia está peleando por Ucrania y quiere volverlo a reconquistar porque lo dominó por muchos años Ucrania era parte del bloque soviético y una parte muy importante pero Ucrania al igual que Polonia y Rumania y todos los demás países se independizaron se soltaron del control de Rusia y ahora Rusia pues está tratando de recuperar parte de lo que perdió esto estaba profetizado en las profecías y sigue hablando allí desde el versículo 40 hasta el versículo 45 45 y miren cómo termina el versículo 45 dice Daniel 11 45 plantará las tiendas de su palacio el rey del norte el papado entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude el papado va a volver a caer pero antes de que eso suceda se va a levantar fuerte se va a sanar su herida y va a gobernar el mundo otra vez ese es el momento que está describiendo la profecía de Daniel 11 cuando comienza el capítulo 12 así termina el capítulo 11 se va a caer el papado y no va a ver quien le ayude y el 12 1 entonces dice pero en aquel tiempo en ese tiempo del fin se levantará el gran príncipe que defiende que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ahora vamos a poner en la pantalla el diagrama de los acontecimientos finales vamos a poner la diapositiva número 3 la diapositiva bueno vamos a poner la 2 primero y después la 3 no sé si la pueden alcanzar a leer la diapositiva 2 esto repasando para los que no estuvieron anoche o antenoche nuestras reuniones si ponemos por un momentito la 1 no ustedes ven lo mismo que en la 2 la gran tribulación y la gran tribulación que es lo que estamos hablando el tiempo de angustia está dividido en dos partes pequeño tiempo de angustia y gran tiempo de angustia y lo que divide esas dos etapas de la gran tribulación es el cierre de la gracia ese fue el tema de anoche cuando se acabe el juicio en el cielo cuando se termine la gracia cuando ya Cristo no interceda en el santuario celestial entonces la gran tribulación tiene dos etapas la primera pequeño tiempo de angustia y la segunda gran tiempo de angustia durante el primer tiempo de angustia va a haber terribles castigos juicios que vendrán sobre la tierra pero todavía va a haber oportunidad de salvación y esos siete juicios que vendrán en la tierra se conocen como las siete trompetas que también les podríamos llamar las siete plagas primeras hoy en los minutos que nos quedan vamos a hablar de las siete plagas postreras ahora cuando se acaba el tiempo de gracia terminaron los siete toques de trompeta y jesús y jesús sale del santuario celestial ya nadie puede entrar en el templo y vamos a ir a ese momento ahora vamos a la próxima diapositiva nuevamente ven lo mismo ustedes aquí la gran tribulación la primera parte el pequeño tiempo de angustia y la segunda parte el gran tiempo de angustia el pequeño tiempo de angustia termina con el cierre de la gracia y ustedes ven las siete trompetas el gran tiempo de angustia comienza cuando termina el tiempo de gracia y son las siete copas de la ira de Dios no las alcanzan a ver allí están chiquititas después de las trompetas pero son siete son chiquititas ya lo arreglé aquí en la que yo tengo delante mío las copas se ven grandes siete copas eso es lo que vamos a ver en esta noche cuando se cierro el tiempo de gracia que estudiamos anoche ahora lo que sigue de allí en adelante y mañana vamos a ver la gran liberación y si ustedes se fijan la liberación aparece en la séptima plaga bajo la séptima plaga viene la gran liberación del pueblo de Dios y más adelante que es el tema de mañana por la tarde la consumación es decir la segunda venida de Cristo ese será para mañana por la tarde vamos entonces a leer sobre cuando Jesús salga del santuario y comiencen a caer las plagas esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 15 anoche anoche leímos parte de estos versículos dice en el versículo uno vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios siete ángeles con siete plagas postreras y se les llama las siete copas aquí lo pueden leer en el versículo seis vamos a leer el cinco desde el cinco después de estas cosas miré y aquí él fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio cuando Juan vio que se abría el templo allá en el cielo ya no era para que Jesús entrara como en 1844 cuando se abrió el templo y Jesús entró para hacer el juicio ahora Jesús sale del templo miren dice todo lo que habla cuando se habla el templo en el cielo es para salir del templo no para entrar en el templo dice y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino fino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro así como Jesús está de lino fino símbolo del juicio los siete ángeles también están vestidos de lino limpio y resplandeciente y así como Jesús tiene un cinto de oro en su pecho también los siete ángeles están ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro versículo siete y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos se le entregan a cada uno de los siete ángeles siete copas de oro pero lo que traen las copas son la ira de Dios ahora ustedes se recuerdan que el mensaje del tercer ángel dice el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz esto es Apocalipsis 14 9 si alguno adora a la vez y allá su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también versículo 10 desbeberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira las siete copas de oro cáliz es otra palabra para copa pero dice que dentro de las copas está el vino de la ira de Dios oh a nosotros nos gusta que nos hablen del amor de Dios y de la misericordia de Dios pero la Biblia también habla de la ira de Dios y el tema de esta noche en los minutos que nos quedan vamos a hablar de la ira de Dios por eso la amonestación que no se adore a la bestia y a su imagen y no se reciba su marca la bestia como estudiamos ya es el poder que va a dominar al mundo que recibió la herida mortal la bestia cuya herida mortal fue sanada control sobre el mundo entero y va a imponer por la fuerza la marca de su autoridad sobre el mundo entero y bajo el nuevo orden mundial todas las naciones de la tierra tendrán que someterse al gobierno de aquel que será cabeza del nuevo orden mundial y la Biblia dice que va a ser el Papa él va a tomar ese lugar de liderazgo mundial pero volviendo ahora al capítulo 15 estábamos en el versículo 7 uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo recuerden que les dije que en el capítulo 15 los ángeles salen del templo Jesucristo que está intercediendo ante el Padre sale del templo y nadie puede entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las siete plagas de los siete ángeles Ellen White en el libro primeros escritos menciona cuando vayan a comenzar a caer las siete plagas y dice así cuando el juicio haya terminado en el cielo y todo caso haya sido decidido fallado para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario había proseguido el juicio de los justos y luego de los muertos y luego el de los justos vivientes Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del cordero cuando salió Jesús del lugar santísimo una tenebrosa nube cubrió entonces los habitantes de la tierra ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador tuvo la gente un freno pero cuando Jesús dejó de estar intercediendo en el santuario entre el hombre y el padre desapareció ese freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes era imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiasen el santuario pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión nada detiene ya la ira de Dios los ángeles comienzan a derramar sus copas cuando Jesús sale del santuario por eso dice el templo se llenó de humo y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las siete plagas de los siete ángeles es decir hermanos ya Jesús no está intercediendo en el templo nadie ahí en el templo hasta que terminen de derramarse de derramarse las plagas y vamos a leerlas dice el versículo que sigue el 16 1 oye una gran voz desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios y fue el primero versículo 2 y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen la primera de esas siete copas de ira es viene una úlcera maligna es decir un tumor canceroso y pestilente tumores que se revientan y largan olor a podrido pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen la diapositiva número 23 pueden verla los efectos de la primera plaga diapositiva número 23 la primera copa es una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia allí pueden ver como los tumores le salen por todas partes del cuerpo la segunda plaga son siete dice apocalipsis 13 versículo 3 y el segundo ángel derramó su copa el 3 sobre el mar no 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 el capítulo 13 estamos en el capítulo 16 versículo 3 y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar ahora la diapositiva que sigue la 14 la segunda copa el mar se convierte en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar la pestilencia y la contaminación del mar va a ser tan terrible tan terrible porque los seres vivos peces tiburones ballenas focas marinas todo lo que vive en el mar van a morir de la pestilencia de la contaminación y van a estar flotando en el mar los cadáveres no sólo los seres humanos que tengan la marca de la bestia van a largar un olor pestilente nauseabundo podrido porque se le van a reventar sus úlceras pero también el mar va a largar un olor horrible porque dice que el mar se convirtió en sangre como de muerto y los cadáveres putrefactos van a estar flotando sobre el mar la contaminación va a ser tal que los hombres van a tener que cubrirse la boca para no estar respirando ese miasma que lo va a contaminar todo el versículo que sigue dice el cuarto el tercer ángel versículo cuatro derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre ahora esta tercera copa es derramada sobre los los ríos primero en el mar y se convierte en sangre putrefacta como de muerto coagulada y luego los ríos y las fuentes de las aguas las vertientes los lagos las fuentes de agua se convirtieron en sangre así como en Egipto las plagas de Egipto fueron muy similares cuando Moisés extendió la vara el río se convirtió en sangre y por todas partes la gente tenía que beber sangre miren lo que dice el ángel de las aguas versículo cinco y oía al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres el que eras el santo porque has juzgado estas cosas versículo seis por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues se lo merecen la razón por la cual tienen que beber sangre es porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas recuerden que bajo el tiempo de angustia previo como ya estudiamos esta semana va a haber muchos mártires muchos que van a morir por dar testimonio de la verdad y todos aquellos cuya sangre fue derramada ahora Dios les va a dar a los que los mataron a beber sangre pues se lo merecen me acuerdo años atrás conocí a un muchacho en Miami hace varios años atrás y él me contó su experiencia cuando puso su aplicación para salir de Cuba y venir a Estados Unidos tenía familia aquí y tan pronto como se dieron cuenta lo mandaron a trabajo forzado a los cañaverales a cortar caña el gobierno y este joven tenía que trabajar de sol a sol desde las 6 de la mañana que salía el sol hasta las 6 de la tarde 12 horas al rayo del sol y Cuba es un país tropical que hace mucho mucho calor y no les daban agua a beber y tenían que estar cortando y haciendo cierta cantidad que tenían que completar y estaban desesperados al segundo día no hubo agua para beber y muchos estaban desmayando y al tercer día les trajeron un tambo con agua un barril se lo pusieron ahí en medio del cañaveral donde tenían que trabajar para que tomaran agua pero cuando fueron a tomar el agua estaba verde llena de algas y de cosas crecidas y tenía olor a podrido y ninguno de los que estaban trabajando se atrevió a tomar de esa agua porque estaba horrible pero para el cuarto día ya no tenían estaban estaban alucinando se le habían rajado los labios se desmayaban del calor sin agua no podían soportar y el primero de esos cubanos que quería salir de Cuba dijo yo no aguanto más de todos modos me voy a morir y fue y con la mano agarró y comenzó a tomar agua del tonel los demás miraron y en su desesperación todos comenzaron a tomar agua esa agua horrible y me contó este muchacho pastor yo tuve que tomarla tuve que tomarla porque si no me moría y agarré con una taza vieja que tenía ahí la llené y dije me tapé la nariz porque era agua mala verde y comencé a tomarla pero en un momento tenía cosas como podridas como algas como cuando se pone verde el agua y se le forman unas cosas dice y era como estar tragando un coágulo y me pasó por la garganta y me dio unas ganas de vomitar pero que podía hacer tuve que tomarla para no morirme eso tuve que hacer para salir de Cuba y eso me hizo acordar a mi cuando el me contaba lo que dice la Biblia que los seres humanos van a tener que tomar agua en sangre como de muerto coagulada la próxima diapositiva ilustra cuando los ríos y las fuentes de agua se conviertan en sangre el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el versículo que sigue apocalipsis 16 versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego ahora nosotros estamos experimentando una ola de calor increíble california está siendo terriblemente afectada y ustedes pueden agradecer que viven cerca de la costa nosotros que vivimos allá hacia adentro por perris el calor es mucho más alto y estuvo arriba de 100 grados pero todo Estados Unidos está sufriendo por una ola de calor imagínense cuando el sol se le dé le fue dado quemar a los hombres con fuego las temperaturas van a subir de tal manera que aunque la gente esté a la sombra no va a aguantar el calor nunca se ha visto algo así esto es una plaga en la cual mucha gente va a morir por el calor si se fijan la próxima diapositiva la 26 la cuarta copa el sol quema a los hombres en el libro del profeta Isaías dice que al sol le va a ser dado quemar siete veces subirá el calor del sol siete veces lo que es ahora imagínense algo terrible nadie va a poder soportar lo que esto va a ser esta es la cuarta plaga comentando esto en el conflicto de los siglos la mensajera del señor dice así en el capítulo el tiempo de angustia dice vino una plaga maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y los que adoraban su imagen el mar se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente murió en el mar también los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre miren lo que dice por terribles que sean estos castigos la justicia de Dios está plenamente vindicada el ángel de las aguas declara justo eres tu oh señor porque has juzgado estas cosas porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires tú les has dado a beber sangre pues se lo merecen al condenar a muerte al pueblo de Dios los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado con sus propias manos en la plaga que sigue fíjense que ya para entonces hay un decreto de muerte mañana nosotros vamos a ver la liberación del pueblo de Dios pero vamos a ver el conteo la cuenta regresiva y yo quiero que me pongan por un momentito solamente la diapositiva número 3 la diapositiva número 3 porque resulta que Daniel 12 que leímos hoy habla acerca de algunos periodos proféticos que tienen que ver con el tiempo de angustia no sé si ustedes alcanzan a leer la letra está chiquita pero nuevamente ustedes bien ven las 7 trompetas y luego ven las 7 copas hay un numerado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al principio y son 7 trompetas y luego viene otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estas son las 7 plagas ostreras pero si ustedes ven el diagrama que está superpuesto a esto arriba de todo dice 1, 335 días literales de Daniel 12 12 es decir 3 años y 8 meses y luego 1290 días literales 3 años 6 meses y 15 días y luego más abajo desde la ley dominical mundial son 1290 días perdón 1260 días solamente lo estoy poniendo aquí porque este es el tema que vamos a ver mañana la liberación del pueblo de Dios abran sus Biblias por un momentito y solo lo voy a leer no lo vamos a explicar en esta noche Daniel capítulo 12 cuando Daniel ve este tiempo de angustia cual nunca fue en el versículo 1 que fue por donde comenzamos y aquí es donde vamos a terminar en esta noche dice en aquel tiempo se levantará Micael el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo que está de parte de ellos y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro así que el capítulo 12 de Daniel habla del tiempo de angustia pero también de la liberación del pueblo de Dios en ese tiempo de angustia los que se hayan escrito en el libro versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua va a haber una resurrección durante el tiempo de angustia esta no es la gran resurrección en la venida del Señor porque aquí dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados es decir no todos muchos no es lo mismo que todos cuando Cristo venga todos los muertos en Cristo resucitarán pero aquí dice que va a haber muchos que van a resucitar unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión es decir va a haber una resurrección mixta mixta quiere decir de buenos y de malos mañana vamos a estudiar esto versículo 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad pero tú versículo 4 le dice Jesús a Daniel tú cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin es decir que el libro de Daniel estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará versículo 5 y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban de pie el uno a este lado del río del río jidequel y el otro al otro lado del río uno del lado de Babilonia y el otro del lado de Persia uno a cada lado del río versículo 6 y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río así que el varón vestido de lino estaba parado encima de las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y la palabra maravillas quiere decir cosas asombrosas maravillosas o espantosas también se puede traducir cuando será el fin de estas cosas tremendas versículo 6 el 7 ahora y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo ¿cuánto es tiempo tiempos y la mitad de un tiempo? tres años y medio y cuántos días cuántos meses hay en tres años y medio cuántos meses a ver en un año son doce en dos años son veinticuatro en tres años treinta y seis y en medio año más cuarenta y dos meses y ahora multiplica cuarenta y dos por treinta que son los días del mes y te da mil doscientos sesenta días fíjense el que estaba vestido de lino levanta su mano y jura que la persecución del pueblo de Dios será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo es decir tres años y medio y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo es decir el pueblo de Dios otra vez va a ser dispersado tendremos que huir pero cuando se acabe la dispersión del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas mil doscientos sesenta días versículo ocho dice Daniel yo oí pero no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas versículo nueve y respondió él anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin versículo diez muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán a través de la obra de Cristo en el santuario celestial muchos serán limpios emblanquecidos y purificados y los que sean limpios seguirán seguirán siendo limpios pero los impíos seguirán siendo impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá ese es el cierre de la gracia versículo once y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo para establecer la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días primero dice tiempo tiempos y la mitad de un tiempo mil doscientos sesenta luego dice mil doscientos noventa y ahora el versículo doce bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y ahora el señor le dice a Daniel terminando el último versículo pero tú Daniel irás hasta el fin y reposarás es decir vas a morir pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días así que hay tres periodos proféticos uno de mil doscientos sesenta uno de mil doscientos noventa días y uno de mil trescientos treinta y cinco días y el versículo anterior el doce dice bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días mañana vamos a ver estos periodos proféticos y si pones la diapositiva número tres nuevamente ahí los pueden ver pero ustedes van a notar que los mil trescientos treinta y cinco días llegan hasta la liberación del pueblo de Dios del pueblo del pacto y viene una resurrección especial pero desde cuando comienzan desde que se proclama la ley dominical en los Estados Unidos es decir se aprieta el gatillo por así decirlo el detonador es la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos y desde allí comienza el conteo regresivo countdown mil trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y tres treinta y dos treinta y uno treinta y va bajando 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 hasta llegar a la liberación del pueblo de Dios y ese es nuestro tema de mañana la gran liberación Dios nos ha revelado estas cosas y la mensajera del Señor tiene esto que decir eventos de los últimos días página 15 aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por él captarán el paso continuo de los eventos que él ha dispuesto que ocurran en su orden así que los que estemos bajo el control de Dios vamos a ver los eventos que se van a ir dando en su orden siete trompetas y después siete plagas postreras debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto de la gran controversia final y ahora escuchen lo que dice se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios especialmente Daniel y el apocalipsis deben recibir atención como nunca antes la luz que Daniel recibió le fue dada especialmente para estos postreros días tal como le dijo Jesús a Daniel Daniel he venido para mostrarte lo que le va a pasar a tu pueblo en los postreros días para nuestros días son estas visiones y ahora escuchen leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel ¿cuál capítulo? el 12 es una advertencia que que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin wow necesitamos estudiar el capítulo 12 de Daniel y lo necesitamos entender antes que comience el conteo final con el detonador que es la ley dominical por eso Dios nos está dando este privilegio y esta oportunidad de estudiar el capítulo 12 de Daniel y mañana por la mañana nuestro tema va a ser la gran liberación el conteo la cuenta regresiva hasta la liberación del pueblo de Dios y dentro de ese conteo están las siete trompetas y están las siete plagas es decir desde el primer terremoto que inicia la gran tribulación en total son cuatro terremotos globales que va a haber cuatro terremotos en tres años y ocho meses y quince días va a haber cuatro terremotos globales el primero cuando comienzan a sonar las trompetas para anunciar que comenzó el juicio de los vivos el segundo terremoto global si quieres poner la diapositiva tres ahí aparecen los cuatro terremotos nomás que no tengo con qué señalar ok el primer ah no está en la en la anterior en la dos en la dos ahí está terremoto en la antes de la primera trompeta primer terremoto luego al final de la séptima trompeta el segundo terremoto luego el tercer terremoto oh gracias thank you thank you junior ok ahí está primer terremoto antes de comenzar a sonar las trompetas segundo terremoto al terminar la séptima trompeta y otro terremoto antes de comenzar a caer las siete plagas después del cierre de la gracia hay otro terremoto y finalmente el terremoto final que está aquí mencionado abajo terremoto antes de la venida de nuestro señor jesucristo cuatro terremotos globales cada uno marca el comienzo y el fin de una secuencia de siete eventos siete trompetas y luego siete plagas postreras las siete plagas postreras están precedidas por siete plagas primeras en total son catorce juicios que nosotros nos va a tocar ver con nuestros propios ojos bienaventurado ahora sí la diapositiva que sigue bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días pero también hay un periodo de mil doscientos noventa días y un periodo de mil doscientos sesenta días que terminan juntos y aquí queda el tiempo que queda aunque no sabemos la fecha para el cierre de la gracia cuando caiga la primera copa de ira que es la primera plaga y veamos los tumores y las úlceras en los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen sabremos que se acabó la gracia el decreto de muerte va a ser promulgado aquí está la aparición del diablo en la quinta trompeta que ya la estudiamos y por aquí en algún momento aquí después de la aparición del diablo se va a dar el decreto de muerte y cuando el decreto de muerte se dé el pueblo de Dios ya no va a dar más el mensaje porque se va a abrir cerrado para siempre la gracia y tendremos que huir y escondernos y contar los días que quedan para la liberación del pueblo de Dios es impresionante lo que Dios nos ha revelado en su palabra y debemos darle gracias a Dios porque él nos dice estas cosas para que nos tome por sorpresa imagínense que viniera todo esto y no supiéramos lo que está pasando pero Dios nos lo dice de antemano para que podamos también proclamar estas cosas antes que sucedan imagínense cuando caiga la lluvia de meteoritos el pueblo de Dios los 144.000 va a anunciar y ahora viene un asteroide que va a caer en el mar y cuando caiga ese vamos a anunciar pero viene otro que va a caer en uno de los continentes y el pueblo va a estar viendo lo que está sucediendo y van a decir es verdad la Biblia se está cumpliendo y va a ser el último llamado de Dios porque el pueblo les va a decir no adoren a la bestia no reciban la marca de la bestia no adoren al diablo no es Cristo el que se aparece es Satanás y el odio va a ser tan grande que le van a echar la culpa a los que están proclamando el mensaje de Dios porque guardan el sábado de que tienen la culpa de las calamidades que están cayendo sobre el mundo y así se proclamará el decreto de muerte ese es el tema de mañana yo les invito en esta noche a que mediten seriamente en estas cosas hay personas que aún no han tomado su decisión en favor de la verdad mañana por la tarde tendremos una ceremonia bautismal y ya hay varias personas que se han anotado que van a sellar su pacto con el Señor Jesús si tú eres una de esas personas que aún no has tomado tu decisión que aún no has experimentado el nuevo nacimiento el día de mañana es tu oportunidad de entregarte al Señor y sellar tu pacto no postergues la muerte anda suelta a la vuelta de la esquina personas que hoy vemos mañana puede ser que no las veamos ustedes saben cómo pasó en el 2020 les venían los síntomas se los llevaban al hospital y ni siquiera podíamos verlos en el cajón del hospital se los llevaban al entierro y no los volvíamos a ver hoy en día nadie está seguro en ninguna parte y nosotros sabemos que esto es verdad por un lado hay gente que por el miedo que le tiene la pandemia ya no quiere ni venir a la iglesia mejor se quedan en sus casas cuando más debiéramos consagrarnos al Señor por las cosas que se avecinan anoche yo les hablaba de que Dios tiene un tiempo establecido no alcanzamos a terminar el tema de los seis mil años de pecado y los mil años de descanso de la tierra se apresura rápidamente el final de esos seis mil años de pecado el día y la hora nadie lo sabe no podemos poner una fecha pero sabemos que la generación que está viendo lo que a nosotros nos toca ver es la generación que va a estar viva para ver el cumplimiento de lo que hemos visto en esta hora de la recta final del conteo de la cuenta regresiva hasta la liberación del pueblo de Dios por eso te invito a ti a que tomes tu decisión no lo postergues el Señor sabe cuándo llamarte tú no puedes decirle al Señor todavía no espérame si Dios te llama y tú lo sientes en tu corazón por qué decirle que no al Señor Él sabe cómo salvarnos y cuando Él llama lo único que podemos hacer es decir sí Señor acepto tu llamado o decir no no podemos decir más adelante o cuando yo esté listo porque no sabemos si tenemos otra oportunidad por eso dice la escritura si hoy oyes su voz no endurezcas tu corazón y recuerden lo que vimos si bien habrá oportunidad cuando estén cayendo los juicios de las trompetas para el arrepentimiento la puerta ya va a estar cerrada para el pueblo que tuvo la luz y el conocimiento porque los primeros en ser juzgados seremos los del pueblo de Dios por eso no podemos postergar y que si esto se viniere este año estarías listo por eso Dios te llama hoy yo te invito a que tomes hoy la decisión mañana vamos a hacer nuestro último llamado de esta campaña mañana por la mañana pero los que están en esta noche hoy lo están escuchando hoy es el día de tu salvación y si tú me estás escuchando por la pantalla y has pensado muchas veces yo voy a bautizarme yo me voy a entregar al Señor yo voy a ir con el pueblo que guarda los mandamientos que nos están enseñando estas cosas que nunca antes se habían enseñado por la televisión pero ahora estamos entendiendo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis claro estaban cerrados hasta el tiempo del fin el libro de Daniel pero ahora estamos entendiendo estas verdades entonces toma la decisión ahora donde estás y dile Señor yo voy a ir a entregar mi vida a ti y acércate el día de mañana la dirección de la iglesia aquí donde estamos predicando en vivo aquí en el sur de California es en la ciudad de Fullerton la decisión es 23 la dirección es 23 51 West Orange Thorpe repito 23 51 West Orange Thorpe Avenue en la ciudad de Fullerton si vienes por el 91 te sales en la Elmhurst Elmhurst y allí cerquita de la salida del frío y no más dos o tres cuadras está la Orange Thorpe y allí buscas el número y aquí estaremos Dios mediante el día de mañana desde la mañana hasta la puesta del sol mañana todo el día hagan planes de venir vamos a comer aquí mismo en la iglesia por la tarde tendremos la ceremonia bautismal y por la noche nuestro último tema a la tardecita antes de la puesta del sol y el tema final se llama la gran consumación la venida del Señor conteo regresivo countdown to eternity el Señor nos ayude a estar preparados vamos a ponernos en pie vamos a cantar nuestro himno final pero antes de eso yo quisiera tener una oración antes de que cantemos el himno final para que aquellos que necesitan esta oración porque tienen algún ser querido que aún no se ha entregado al Señor puedan pasar aquí adelante y pedirle al Señor que toque el corazón de su hijo de su hija de su hermano de su hermana de su esposo su esposa su sobrino su nieto su nieta que aún no se han entregado al Señor si tú tienes un ser querido que aún está fuera del redil pasa aquí en el nombre del Señor a pedirle al Señor por la salvación de ese ser querido ven acércate amén vamos a orar esta noche por nuestros amados si hay alguno aquí que necesito oración por usted por ti porque el Señor te está llamando a tomar la decisión acércate también queremos orar por ti si hay alguno aquí que necesita renovar su pacto con el Señor amén el Señor te bendiga gloria a Dios amén el Señor les bendiga si hay alguien más que está haciendo planes de sellar su pacto con Cristo el día de mañana vengan vamos a orar por ustedes y por nuestros seres queridos inconversos para que el Señor los traiga a sus pies vamos a arrodillarnos para orar amantísimo Padre y Dios nuestro en la quietud de esta hora después de escuchar mensajes solemnes de tu palabra nos damos cuenta Señor que tú eres el que tienes las riendas de este mundo y aunque las cosas parecen estar sucediendo rápidamente y sin control tú nos has revelado de antemano todo lo que va a venir para que no nos tome por sorpresa te damos gracias Señor porque tú nos has dado a nosotros esta luz este conocimiento tan precioso pero pensamos Señor en nuestros amados nos damos cuenta que el tiempo de gracia está a punto de terminar que en muy poquito tiempo comenzará el juicio de los vivos y cuando suene la primera trompeta y venga ese terremoto terrible ya será demasiado tarde para el pueblo adventista para arrepentirse queremos pedirte en esta hora por nuestros amados aquí hay padres y madres que piden por sus hijos aquí hay hijos que piden por sus padres Señor aquí hay hermanos que piden por sus hermanas y hermanas que piden por sus hermanos tú conoces Señor los nombres de cada uno de nuestros seres queridos y en el nombre de Jesucristo que dio su vida por ellos te pedimos que tú los sacudas que hagas lo que tengas que hacer Señor con tal de que vengan a ti antes que se acabe el tiempo de gracia oh Señor nosotros ya no sabemos cómo acercarnos a ellos les hemos hablado muchas veces y no quieren escuchar pero tú los amas más de lo que nosotros podemos amarlos porque tú entregaste a tu hijo para salvarlos Señor haz lo que tengas que hacer en sus vidas si la única manera es que venga una desgracia venga una enfermedad oh Señor que no les venga a ellos sino a nosotros porque si esa es la única manera que ellos se van a acercar a ti Señor preferimos su salvación que verlos perdidos para siempre si necesitas sacudirlos que pierdan el trabajo no te estamos pidiendo males para ellos pero a veces Señor es la única manera que ellos puedan entender porque están duros te pedimos que los sacudas por amor a ti y a la salvación de ellos Señor y a nosotros si hemos sido una piedra de tropiezo para que ellos se entreguen a ti conviértenos Señor cambia nuestros corazones cambia nuestro carácter para que puedan decir ahora si creo porque vi el cambio en mi padre en mi madre en mi hermano en mi hermana gracias Señor porque en Cristo hay poder para ser nuevas criaturas hay almas aquí que han pasado porque tú les has tocado su corazón y hay muchos muchos más que a través de la pantalla donde quiera que estén Señor tu Espíritu Santo ha trabajado en sus corazones han escuchado tu mensaje han sido compungidos y tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que trae convicción al corazón oh Señor obra en cada alma para que puedan para que puedan buscarte cuando todavía estás cercano cuando todavía hay oportunidad de gracia y de salvación tu palabra dice deje limpio su mal camino y vuélvase a mí que yo tendré misericordia y lo perdonaré como el padre perdona a su hijo que le pide perdón Señor en esta noche oramos por aquellos que han de ser bautizados el día de mañana por aquellos que han sido tocados por tu Espíritu Santo y han tomado la decisión de venir a tomar el paso del bautismo permite Señor que puedan sellar su salvación contigo y danos un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo dentro de nosotros al despedirnos de este lugar te pedimos que los pensamientos solemnes y las escenas que hemos visto en esta noche a través de tu palabra hayan hecho tal impacto en nuestra vida que nos lleven a ser una entrega completa y sin reservas a tu servicio pedimos tu perdón tu sanidad y tu salvación en el nombre precioso de Jesús amén Señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el evangelio amiento ers CC por Antarctica Films Argentina